Voy a la misma cafetería desde hace mucho tiempo. La barista ya me reconoce bien y a veces hablamos sobre la vida y hoy decidió contarme que alguna vez trabajó como niñera en una familia rica. Después de pasar tanto tiempo con los niños, llegó a encariñarse con ellos y también se enamoró del padre. Pero estaba la esposa, que impedía esta hermosa historia. La chica incluso empezó a tener sueños en los que mataba tú a la esposa y conquistaba el corazón del hombre. Para evitar esto, renunció y comenzó a trabajar como barista, porque una máquina de café definitivamente no provocaría ningún sentimiento cálido. No hace mucho comenzamos a vivir juntos con mi novio. Todo iba bien, excepto que él estornudaba constantemente. Esto empezó a molestarme cada vez más y lo obligué a ir al médico para averiguar qué pasaba. Se hizo unos análisis y los resultados mostraron que tenía alergia a los gatos. Y en mi casa, por supuesto, había uno. Hablamos sobre esto y me vi obligada a entregar a mi gato a su madre. Bueno, llevamos juntos 10 años y a este chico lo conozco solo desde hace unos meses.